Juntos lo estamos logrando y este 2021 sí que más. Un nuevo año siempre viene cargado de ilusiones y metas por cumplir. Por eso te invitamos para que juntos continuemos trabajando por tu ecosistema. Un ecosistema que aporta bienestar, salud y belleza al ser humano. Abre tu corazón y dale la bienvenida a este nuevo y maravilloso año 2021. Sin miedo, sin pausa y sin prisa. Agradece más y trabaja con más empeño que nunca. Porque la vida hay que aprenderla a caminar de la mano de tu ecosistema sumasacha que tiene una visión global y con propósito. 2021, el año de las oportunidades.